Buenos días, el paquete que les compramos ya llegó, que consta de dos cañones, una bomba, un rollo de 100 metros de manguera y dos tripiés. Gracias por el servicio y por este tipo de, pues sí, por este tipo de servicio que dan a clientes. Estamos muy contentos y haremos nuestras próximas compras con ustedes. Gracias, los felicitamos por la atención y el servicio que nos dieron en esta compra. Gracias.